Les quiero contar que dicen los entendidos que a Petro lo tienen asoleado por la salida en falso que dio cuando todavía no había acabado de perder el sí o el apruebo en Chile. Salió a decir que había resucitado Pinochet. Y eso que dice y se le vinieron todos los medios de comunicación. Eso qué significa. Eso qué significa. Y qué significa la manera como un presidente colombiano interviene en los asuntos internos de un país como Chile. Lo tienen asoleado. Bueno.